Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, soy Noticias. Declaran tres días de luto en Haití por muerte de expresidente Alexandre. Haití vivirá tres días de luto nacional por el fallecimiento de la semana pasada del expresidente provisional del país, Bonife C. Alexandre, por quien habrá un funeral de estado el próximo lunes, anunció este jueves la oficina del primer ministro. Según un comunicado oficial en un consejo de ministros presidido por el jefe del gobierno haitiano, Ariel Henry, el gabinete recibió que el sábado 12, el domingo 13 y el lunes 14 de agosto, sean jornadas de duelo nacional en memoria de Alexandre, quien falleció el viernes pasado a los 87 años en su residencia privada, en Puerto Príncipe, después de años de enfermedad. Durante los tres días de duelo, la bandera nacional ordeará a media asta y las emisoras de radio y televisión se programará música fúnebre. El gobierno haitiano también decidió que el Alexandre sea despedido con un funeral de estado, que tendrá lugar el próximo lunes en la sede de la Corte Casación. Boniface Alexandre, jurista de profesión, ocupó la residencia de Haití entre el 29 de febrero y el 14 de mayo del 2006, tras salida forzada de Jean Bentrand, artiste a raíz de unas violentas manifestaciones en el país y le sucedió al frente de la jefatura del estado René Preval. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, activa todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.